Vos sabés que la gente se sorprende en este rol tuyo, por ahí los que no laburaron con vos, de que trabajás mucho. La gente piensa, no sé, que sos vago. Sí, pero me gustan. Que no estás detrás de las cosas, que no supervisás, que no te metés. Estás en todos los detalles. Toda la vida. No, pero la gente por ahí... Pero quién dice que sos vago, qué turro. Pero quién dice que sos vago. No, no. Dicen. Dicen. ¿Quién? Pero yo trabajo desde los 15 años, Ángel, me sorprende, a ver, desde los 15 años, que era cadeta en Radio Rivadavia. Es vago. No, pero siempre, he laburado toda la... No, con la imagen de Divo, de número uno. Pero Marcego tiene que ir sin trabajar mucho. No, son fantasías. Son fantasías, claro. Pero yo miré desde el primer video match, yo miraba todas las notas, todas las notas que iban al aire, todas las notas las miraba yo, una por una y decía, esta sí, esta no, esta sí, esta no, todas. Y había 50 notas, iban al aire, 15, siempre. Hasta las editaba yo la noche, me quedaba hasta 3, 4 de la mañana. No, aparte laburaba, cualquiera, yo lo he visto laburando. Pero el otro día, Marce... Y Marcego...